Hola mi gente, gracias por estar en un nuevo video de Tecnoinfo RD. El día de hoy Samsung acaba de lanzar su nuevo smartphone de gama media premium, el Galaxy A9. Y en este video vamos a conocer todo lo relacionado con el nuevo smartphone de gama media premium de Samsung. Pero antes de empezar, quiero pedirte que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que actives la campanita para las notificaciones. Ahora sí, comenzamos. Samsung presentó en Milán su nuevo smartphone, el Galaxy A9. Un smartphone con 5 cámaras, 4 traseras y una delantera. La compañía apostó por incluir diferentes sensores, cada uno con una función específica. Los usuarios valoran cada vez más un buen teléfono que ofrezca buenas imágenes y Samsung lo sabe. Ahora bien, ¿para qué sirve tener 5 cámaras? En algunos casos, las compañías recurren a la inteligencia artificial para otorgar diferentes funciones a una misma lente. En otros casos, se apuesta por tener lentes para cada función. Y además, usar la inteligencia artificial para optimizar el resultado final, tal y como ocurre en este caso. La cámara principal de este nuevo Samsung Galaxy A9 es de 24 megapíxeles y tiene una apertura focal 1.7 que asegura un buen desempeño incluso en situaciones de escasa luz. A esta se suma una lente de 10 megapíxeles con zoom óptico de 2 aumentos y apertura focal 2.4 que permite hacer zoom sin perder calidad fotográfica. Luego, hay una cámara gran angular de 120 grados con resolución de 8 megapíxeles y apertura focal 2.4 que permite lograr imágenes con mayor apertura para hacer retratos de paisajes amplios. Además, se suma el optimizador de escenas, tal como se denomina la función, potenciada por la inteligencia artificial que permite identificar objetos y ajustar la configuración para lograr el mejor resultado posible. La cuarta cámara trasera ofrece 5 megapíxeles, apertura focal 2.2 y permite hacer fotos en modo retrato con el efecto de fondo borroso o efecto boquete. Un punto interesante es que se puede ajustar manualmente el nivel de profundidad que se desea. La quinta cámara que está al frente es de 24 megapíxeles y tiene apertura focal 2.0 y se usa para los selfies y por su nivel de resolución permite hacer selfies de buena calidad. El Galaxy A9 cuenta con una pantalla de 6.3 pulgadas Super AMOLED en formato 19 a 9 con resolución Full HD Plus e integra a Visby el asistente virtual de Samsung. El procesador es de 8 núcleos a 2.2 Quad y a 1.8 Quad y viene con 6 y 8 GB de memoria RAM. El almacenamiento interno es de 128 en ambos casos y se puede ampliar por medio microSD hasta 512 GB. La batería es de 3800 mAh, tiene USB tipo C y cuenta con sistema operativo Android 8 y se actualizará a Android 9 Pie. Viene en tres colores, rosa, negro y turquesa. Saldrá a la venta en noviembre en algunos mercados y su valor es de 599 euros. Mi gente, hasta aquí este video del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. A mí me gustó mucho este nuevo Galaxy A9 de Samsung, su nuevo smartphone de gama media premium. Vamos a ver qué tan buenas resultan ser sus cámaras, sus cuatro cámaras traseras. Pero si todo resulta ser como ellos están promocionando, este nuevo smartphone con cuatro cámaras traseras, marcaría un antes y un después en cuanto a la fotografía en los smartphones de hoy día. Mi gente, hasta aquí este video. Espero que haya sido de su agrado. Si es así, no olviden darle like y compartirlo en todas sus redes sociales. Les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, que son Facebook, Twitter, Instagram y Google Plus como TecnoInfoRD y que visiten nuestro website www.tecnoinfoRD.net Mi gente, para mí fue un honor y un placer estar con todos ustedes. Yo soy Moisés Aldívar para TecnoInfoRD. ¡Hasta la próxima!